¡La Gilbertona Penebara! ¡Un segundo! ¡Hasta el cielo! ¡Vamos a pasar! Pabel Moreno y los alegres del barranco dedican concierto a la famosa Gilbertona. ¡Hasta el cielo, querida viejona! Fueron las palabras del galán de galanes, el señor que hasta este momento se ha ganado el cariño de todos, ¡Pabel Moreno! ¡Y pues no hay una folio de los discursos que nos han dado a los problemas! ¡Fantísimamente, se lo agradecemos! ¡Y Dios siempre ha ido a este pueblo con una nueva gloria! ¡Aquí está el futuro, querida viejona! ¡Aquí está el futuro, querida viejona! ¡Aquí está el futuro, querida viejona! ¡Y Dios siempre ha ido a este pueblo, querida viejona! ¡E AI! ¡Aquí está el futuro, querida viejona! ¡S금, el Señor poco! ¡Y Dios siempre ha ido a este pueblo, querida viejona! Y quedaste listo sobre el corazón No me quedaste a volver, pero se me va a ir Amigos, así es como Pavel Moreno poco a poco empieza a recuperar su día a día Empieza a llevar prácticamente su vida normal Trabajando, eso sí, con los bellos recuerdos que vivió con la famosa Gilbertona Suscríbete a Yaya la famosa, dale like y comparte este video Y recuerda, solo nos encontramos en YouTube